Hola, hola. Estamos en La Vida Buena y hoy vamos a hablar sobre la motivación. Tanto se ha escrito sobre la motivación, tantos estudios hay por allí y sin embargo queremos hoy comentarles dos cositas muy simples y sencillas. En primer lugar, entender algo que hemos venido comprendiendo en la ciencia, en la psicología, en todas las ciencias que estudian al ser humano. La motivación más poderosa que tiene el ser humano es la motivación que va de adentro para afuera. Lo que llamaríamos la automotivación. La gente confunde automotivación con motivarse a uno mismo. No, no es eso. Se trata de la motivación que poderosamente crece en el interior de la persona y que se manifiesta en la parte externa. Entonces hoy sabemos que uno podría reducir los motivos, lo que te mueve, el motor que te impulsa, que eso es lo que quiere decir motivación, a cuatro, cuatro grandes motivaciones. Y por favor, toma nota de ellas porque en la medida en que descubras dónde te mueves, descubrirás cómo haces las cosas y cómo vives y si te apasionas y trasciendes en ellas. Primer motivo poderoso en la vida que mueve al ser humano se llama el motivo del temor. Mucha gente hace las cosas por temor. Dentro de ellos hay tal temor de perder, de no alcanzar, de no poder, de ser regañado, de ser castigado, que entonces se movilizan desde el interior. El temor acciona un motor muy especial que hace que la gente haga cosas. Entonces, primera motivación, el temor. Segunda motivación poderosísima. Se llama la motivación de lo que toca hacer, del deber. Entonces mucha gente se mueve en la vida por lo que le toca hacer. Porque hay unos deberes, trasciende el temor, es un poquitico más arriba, y entonces se mueve en la vida porque toca ir a trabajar, porque toca obedecerle al jefe, porque toca llevar la comida a la casa, porque son deberes. Entonces nos movemos en una motivación del deber. La motivación del deber tiene un problema, es muy cortica, lo voy a decir en estos términos, es muy breve, solo dura hasta que satisfacemos ese deber. La tercera motivación empieza a ser muy poderosa, es un disparador. No solamente es un motor, sino parece como un gatillo. Y se refiere justamente al hecho de ser capaz de moverse en la vida por logros. Por ejemplo, la gente que se mueve por logros entiende que debe alcanzar algo, una meta, alcanzar algo más poderoso, tener un mejor nivel de vida, ser una persona capaz de cumplir con una tarea, con un proyecto. Logros. Entre otras cosas le hemos aprendido mucho a los deportistas en cuanto a los logros. Entonces, los logros son superiorísimos al temor, son superiorísimos al deber. Usted se enfoca en los logros. Pero hay un cuarto nivel que es fantástico. Y es el que ojalá alcancemos mediante nuestra voluntad. Se llama el motor, la motivación de la responsabilidad. Es decir, yo asumo con plena responsabilidad mis deberes, lo que debo hacer, asumo con plena responsabilidad lo que toca hacer y lo convierto en parte de mi vida, me lo gozo, lo hago bien, me apasiono por ello, y voy mucho más allá del simple temor o del simple deber hacer. ¿Qué importante es la vida reconocer en qué nos movemos en cada una de las áreas de nuestra vida? ¿Cuál es el motor que guía e impulsa nuestra vida en cada momento? Cuando no tenemos conciencia de esto, cuando lo desconocemos, vivimos en la inconsciencia. Y muchas veces vivir en la inconsciencia es vivir en el temor o simplemente en el deber hacer. Cuando tú vas a trabajar, ¿por qué trabajas? ¿Trabajas por temor? ¿Trabajas porque toca? Pues quiero decirte que se te nota. Así trabajas. Esa es la manera, esa es la energía que le pones al trabajo. Cuando trabajas por el logro o trabajas por la responsabilidad, también se te nota. Y entonces esa es la energía, el apasionamiento que le pones al trabajo o a todo lo que hagas en la vida. Quiero invitarte a que seas consciente de cuál es el motivo, el motor que impulsa tu vida y que tengas una vida plena de responsabilidad. Chao, chao. Chao, chao.